Según el ministro de Agricultura y Ganadería, varios contagios de COVID-19 se han registrado en el personal de la institución, razón por la que no han brindado la información sobre la compra y distribución de víveres durante la emergencia sanitaria a la Corte de Cuentas de la República. El MAC tiene problemas ahorita de COVID-19 en las áreas que dan la información de este tipo que la Corte requiere. Tenemos muchos miembros con COVID-19 y es un riesgo, tanto como para la Corte, que llegue a la auditoría, como para las personas que están ahí. Por decirles, hay áreas donde trabajan 7, 8, 10 personas y hay solo dos personas. El funcionario dijo que las labores en el ministerio se vuelven más complicadas, puesto que una buena parte del personal es de la tercera edad y se encuentran en sus hogares. Gran parte de nuestros trabajadores tienen arriba de 60 años, quiere decir que automáticamente arriba de 60 años creo que es el 30% que tenemos o el 40% de las personas. Y entonces esas personas no están yendo a trabajar. Ellos reiteraron que los 15 días más de prórroga que están solicitando a la Corte de Cuentas es el tiempo en el que se reincorporaría el personal afectado a sus labores. Lo correcto es que esté la persona que ha estado bajo el cargo de la actividad que se le va a preguntar y va a pedir las cuentas. Poner a otra persona sería irresponsable, ya que muchas personas no conocen y después pueden dar una información errónea sin querer. Y después van a salir multas o cosas que no debieron de pasar porque no se entregó bien la información debido a que no era la persona adecuada la que las entregaría. Por otra parte, se anunció el proyecto Rural Adelante, el cual tiene como objetivo apoyar iniciativas productivas de organizaciones de la zona oriental del país en actividades que estén relacionadas a las cadenas de lácteos, frutas y hortalizas. El programa estará dando cofinanciamiento de planes de negocios. En ese sentido, se va a estar entonces apoyando proyectos productivos en cadenas de valor que se han priorizado viendo la necesidad de la región oriental y de los productores. El proyecto cuenta con una inversión de 18 millones de dólares y los cofinanciamientos para los solicitantes rondarían desde los 2.000 hasta los 40.000 dólares. Con imágenes de Roberto Linares. Para El Noticiero, Wendy Valladares.